Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. La Unidad Nacional de Riesgo y Desastre y la Administración Municipal y Departamental han superado 14 metros del boquete del dique en la vereda del Torno. Esperan que lleguen las maquinarias para poder finalizar. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, la Administración Municipal y Departamental iniciaron los trabajos en la vereda del Torno, donde se rompió el dique, con el fin de tapar el boquete del terraplén que fue arrasado por el río Arauca. Desde ya aproximadamente hace cuatro días, se empezaron ya los trabajos. Lo primero que se hizo fue un acercamiento y una socialización con la comunidad, comentarles qué estaba, qué íbamos a hacer y el alcance. Mire, hay que ser claros, ese es el alcance. Esto es una obra de mitigación de emergencia, que la gente no piense que son obras definitivas. Pero eso no quiere decir que porque es de mitigación de emergencia no queda bien hecho. Si ustedes pueden ver, y la misma gente de la comunidad, se avanzó ya con el acorazado de las dos crestas del boquete, precisamente para que el río así baje la intensidad, no siga ese proceso erosivo. Y en lugar de mantenerme quieto el boquete, me lo estaba creciendo. Entonces ya llevamos 14 metros al día de ayer, se está haciendo contra el mismo trabajo de la comunidad, más los profesionales. Entonces la maquinaria ya viene en camino. Los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le hicieron un llamado a la guerrilla del ELN para que deje ingresar la maquinaria para los trabajos de mitigación del invierno. Tratando de entrar, debido a los acontecimientos que se están presentando en la región y el evento de orden público, una vez hacer un llamado, esa maquinaria vienes para ayudarle a la gente, ayúdenme para que esa gente entre rápido, porque entre más tiempo se muere, pues el boquete se va a abrir más y el problema no es que quién es o de quién no, el problema es que la gente tiene el agua al cuello y yo puedo o la nación no puede o podemos todos entregando asistencia, mercaditos, asistencia y eso no es atender una emergencia, se convierte en asistencialismo. Para atacar la raíz, que es lo que quiere hacer la unidad, está para ese boquete. Eso no quiere decir que no va a seguir trabajando, se sigue el trabajo con la asistencia. Hasta el momento 14 metros del dique se han recuperado en la vereda El Torno para poder suplir la emergencia que se presenta en este sector del dique perimetral. Llevamos 14 metros del acorazado de las dos crestas del boquete, la gente está trabajando, esperamos que en el día de hoy, después de medio, llegue la maquinaria, para tal fin el albergue, para que miren cómo funciona el sistema, el albergue se creó para unas cosas, también de liberar vías. Yo tengo gente por donde tiene que entrar la maquinaria que está en toldos, no se llaman cambuches, como se llaman toldos, que con el plástico que ha dado la administración municipal y ellos también se han hecho a la vía para cuidar, necesito limpiar eso porque los equipos no van a entrar y si no me permiten entrar pues no va a pasar el inconveniente como tal. Entonces, retomando, 14 metros de protección de dique, acorazado, sin embargo en las otras líneas seguimos trabajando. El funcionario le hizo un llamado a las entidades encargadas de la salud del departamento de Arauca para que realicen las brigadas de salud en los diferentes barrios que están afectados por el invierno. Van a incrementarse las brigadas de salud, hay muchas solicitudes por enfermedades de pie, se hizo un llamado ya a las IPS para que por favor se sumen, esto es una mesita donde todo el mundo trae, se sumen directamente a atender la emergencia y aún así ya por intermedio la alcaldía se está reuniendo con salud departamental, entiendo la connotación que es una salud que depende del departamento y se hizo un llamamiento ya al Ministerio de Protección Social, al Ministerio de Salud, para que por favor hagan un botiquín hospitalario y la hagan llegar, todo lo que tiene que ver con cremas, ungüentos y tópicos, que cuando se haga la jornada de salud lleguen a atender sobre todo las enfermedades que tengan que ver con la inundación, no lleguen con cremitas y todo, que ya tenemos la lista de ayer, el departamento y todo el grupo de trabajadores, en un lugar con los galenos o los médicos que están atendiendo la emergencia y que nos están solicitando. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ha vinculado a la campaña con las familias danificadas por el invierno en el municipio capital. También reforzamos el programa de atención a primera infancia, el Bienestar Familiar ya entregó más un bulto de bienestarina, entregó más de 200 dosis de bienestarina líquida y suplementos en los alojamientos temporales y sigue el acompañamiento como tal, la entrega de asistencia, bien, se ha mantenido, por si hoy se va a hacer una entrega a una parte de una vereda que se llama Villaluz, que se ha acomodado dos horas y media, se reunimos con la Presidenta de la Junta, ella estaba muy inquieta y ante todo agradecerle, un canal medio local me llamó y nos pasó los datos porque estaban inquietos que de pronto no iba a llegar la asistencia, no, sí, va a llegar, ya el coordinador municipal se comunicó con ella y en comunicación y convenio con ella ellos van a colaborar, van a poner un transporte, viene, viene la gente y lo recibe y la Administración Municipal les va a dar combustible, le digan que no gasten lo menor posible y un grupo de socorro lo va a entregar. La Unidad Nacional de Riesgo implementa el punto de subsidio de arriendo para las familias que lo perdieron todo. Hoy se implementa el punto de subsidio de arriendo para la gente del albergue y la gente de los toldos, ya tenemos una lista de las familias toldo por toldo para que se empiecen a acercar y empiecen a poder hacer y radicar sus documentos para que la gente tenga por lo menos estos tres meses, Dios mediante que la agüita nos dé una tregua, viva de la mejor manera y sobre todo pueda salvaguardar sus cosas. Yo quiero ser claro y la gente, aunque créanme que lo ha entendido, en el albergue no pueden llevarme cosas que no son del mínimo vital, para la hora de la ropita, no más, allá no entran televisores, no pueden entrar ventiladores, no, entonces la gente tiene que empezar a hacer ese tipo de alistamientos para que sus cositas salvaguarden esos bienes y servicios. La alimentación de las personas que ingresen al albergue en la cancha Las Corocoras será coordinado por la Administración Municipal de Arauca.